Intrusos. Atención, intrusos. Intrusos. Atención, intrusos. Solo el gran maestre podía arrojar algo de luz, sobre las preguntas que incesantemente asomaban a mi cabeza. ¿Era posible que la orden hubiera custodiado el Grial desde tiempos inmemoriales? Debíamos regresar de inmediato a Francia y buscar al líder de los templarios en el principal refugio de la orden. Francia ya no es un lugar seguro para los templarios. Os detendrán. Existe un refugio secreto en las montañas. Solo los miembros de la orden lo conocen. Los supervivientes estarán allí. Solo el gran maestre puede darme respuestas. Lo entiendo, pero debemos ir con cuidado. ¡Suscríbete al canal! Mirad, una procesión de monjes. Distraerán a los soldados, de momento. Saludos, hermanos. Tened cuidado. Corren tiempos difíciles. Los templarios herejes no han sido erradicados del todo. Nadie está a salvo. Gracias, soldado. Vigilaremos hasta que caiga el último apóstata. Tuva mirun sparguen sonu. Per sepulcra rellonu. ¡Corred, hermanos! ¡El templario nos matará! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigamos otras huellas ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! Estas huellas no llevarán a ningún sitio ¡A la carga! 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 ¿Dejáis esa información donde cualquiera pueda verla? Mi primer contacto con los ilustres nizaríes se produjo en su fortaleza de Alamut. No son tan diferentes de los templarios ya que poseen una extensa formación militar y religiosa. Su carismático líder recibe el nombre del Viejo de la Montaña. Los jóvenes iniciados creen en el jardín secreto del paraíso, un edén imaginario que cobra vida mediante el uso de sustancias que alteran la conciencia. Cada vez que un hasasín cumple con su deber y asesina a un objetivo, se acerca más al paraíso prometido. Son muchos los nobles que rinden pleitesía al viejo de la montaña por temor a ser asesinados. Marco Polo Las estelas están escritas en código templario. Es para preservar nuestra historia, a salvo de miradas ajenas. Por favor, tened piedad. Ya habéis cogido todo lo que tenía. Sí. Otra vez me mentís, la callo. Pagadme o moriréis ahora. ¡Caballero, ayudadme! ¡Van a matarme! 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 ¡Moriréis aquí y ahora, desertores! ¡Moriréis aquí! 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 ¡Moriréis! ¡Moriréis! ¡Moriréis ahí! ¡Moriréis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va a la carga! ¡Gracias! ¡Que Dios bendiga su alma! ¡Gracias! 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 espíritu y de la oscuridad, el mal, el mundo material. La iglesia católica fue testigo de nuestro crecimiento y nos declaró la guerra. Su empeño en borrarnos de la faz de la tierra alcanzó su máximo apogeo en el asedio de Bessiers, cuando los soldados preguntaron al legado papal cómo distinguir a los cátaros de los católicos. Su respuesta fue contundente, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Texto apócrifo. He oído hablar de sus hazañas en Chipre. Al servicio de Dios. Dicen que sois el mejor guerrero de la orden. Me gustaría comprobar esa leyenda. ¿Qué decís? Adiós. ¡Suscríbete! Todo lo que dicen es cierto. Gracias por el combate, hermano. No sabemos nada del resto de los hermanos, Gran Maestre. Suponemos que han muerto o que están ya en manos de la Inquisición. Son tiempos difíciles para la Orden. Aquellos por los que vimos nuestras vidas nos han traicionado. Los que un día fueron nuestros aliados, ahora nos persiguen. Ya no podemos confiar en nadie. Nos cazan como a bestias, nos queman en la hoguera, como a herejes. Pero no temáis, hermanos. Hay esperanza. Superaremos las pruebas del destino con nuestra fe inquebrantable. Gran Maestre, seguís con vida. Es un alivio. Celian, hijo mío, qué alegría. ¿Lo habéis logrado? ¿Lo traéis? Solo traigo preguntas, maestro. Vengo del Templo de los Nueve. Debemos hablar. Venid, tengo mucho que contaros. Presiento que estáis preparado. Fuimos nueve los caballeros que fundamos la Orden para proteger a los cristianos en sus peregrinajes por tierra santa. Nos refugiamos en el monte del Templo, en Jerusalén. De ahí nuestro nombre. Fuimos nosotros quienes hallamos el cáliz, la copa de la que bebió Jesucristo en la última cena. El Santo Grial. Durante dos décadas bebimos de ella, imbuyéndonos de su poder. La ocultamos en el templo que acabáis de descubrir. Era nuestro secreto y nuestro poder. Cambiábamos nuestros nombres, pero nuestros cuerpos eran los mismos. Cuántas y cuán gloriosas nuestras victorias. Cuánta prosperidad. Hoy no hay hombre que no conozca a los templarios. Pero el diablo siempre nos acecha. Pronto sentimos su presencia entre nosotros. Temiendo que el Grial fuese robado, Hugo de Payens decidió esconderlo. Poco después, fue atacado en Acre. Cayó desde una torre vigía. Y el Grial se perdió. Sin su poder, los inmortales somos cada día más débiles. Sin el Grial, estamos condenados. Encontrad el Grial, para devolver la gloria perdida a nuestra orden. ¿Pero por qué yo? Vos sabéis más. Porque, amigo mío, vos sois Hugo de Payens. Vos sois el primer templario. Sobrevivisteis a la caída, gracias al poder del Grial que todavía fluía por vuestras venas. Perdisteis los recuerdos anteriores al ataque, pero sois la misma persona. ¿Por qué no me dijisteis esto antes? ¿Por qué obligarme a recorrer el mundo así? ¿Acaso me habríais creído? ¿Me creéis ahora, hermano Hugo? Necesitamos el Grial. Más que nunca. Pensad, ¿dónde podríais haberlo ocultado? Tal vez en Monsegur. No habléis más. Hugo de Payens ocultó el Grial de sus hermanos. ¿No recordáis lo que escribió? Los pecados cometidos durante siglos todavía nos atormentan. ¿De qué pecados habla? ¿Qué hicisteis? Basta, ya no me sois útil. Adiós, hermano. ¡Guardias! Caballeros templarios, os ordeno que apreséis a Celian. Es un traidor. No tengáis piedad con él. Debemos salir de aquí. Rápido. Rápido. ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Va la carga! ¡Suscríbete! ¡Va la carga! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Celian de Aristide, fueran cuales fueran mis pecados. Hoy tengo la oportunidad de hallar la redención. Es una oportunidad que pocos tienen. Iremos a Monsegur y espero llegar antes que el gran maestre. Mi maestro y mentor acababa de declararme un traidor frente a los templarios supervivientes. Me había utilizado para encontrar el Grial, ocultándome durante décadas mi verdadera identidad. Teníamos que alcanzar Monsegur antes que él. Pero mi corazón lloraba por los pobres campesinos, que sufrirían las consecuencias de la cacería que se avecinaba.